¿Qué tal? Buenos días. Hoy martes 30 de abril y nosotros nos hemos trasladado hasta los exteriores del hospital número 2 Ramón Castilla. Continuamos monitoreando las atenciones en los centros de salud. Caballero, buenos días. Una consulta. Bienvenido a PBO y Willax Televisión, con quien tengo el gusto. Buenos días. Juan Espinosa. Señor Espinosa, cuéntenos cómo es su experiencia en este centro de salud. Falta lo que es cita. No se encuentra cita. Si encuentra cita es como que sacarse la tinca. Así estamos. ¿Para qué especialidad? En todas las especialidades. ¿Y hace cuándo usted está intentando encontrar una cita? Cita, por una vez. Cita. Ahorita yo tengo cita que me tienen que sacar para ecografía. Me han programado el día 15 para el 16 de junio. Ecografía. Saca su cuenta. ¿Qué tiempo? Más de un mes. Ah, estamos en abril. Falta para el 16 de junio. Casi dos meses estamos hablando. Y así sucesivamente. Si yo llamo por teléfono, no hay cita. Vuelvo a intentar. Ese es de todos los días. Y si yo vengo acá, igual no vas a conseguir cita. Usted tiene que madrugar entonces para poder encontrar una cita. Igual, madrugas suerte que puedes encontrar, como no. Usted viene acá, llama por teléfono o como llama, lo mismo va a hacer. Hay medicina que te manda el doctor, que no encuentras, ven a otro. ¿Dónde está? Ejemplo, te enseño usted. Hoy día me tendrían que sacar esta prueba que no tiene, que no hay reactivo. Que venga la otra semana por si acaso a preguntar, solo a preguntar. Si hay mensajes, si no tengo que esperar otro día. Ahí le demuestro a usted. Es una muestra que te doy. ¿A usted esto le parece justo? Porque también lo hacen perder tiempo, dinero por el tema de los pasajes. ¿Desde dónde viene usted, caballero? Carabahillo. ¿Desde Carabahillo? ¿Y cuánto gasta usted en pasaje? Para venir, siete de la mañana yo tengo que salir de mi casa, cinco y cuarto de la mañana. A las siete en punto tengo que estar acá yo. Saca de su cuenta, si me dice tal, tengo que agarrar taxis, de lo contrario, colectivo de dos a tres, porque no viene en directo, viene en punto, punto. Esa es su forma de trabajo, así estamos, lamentablemente, en nuestro país. Gracias por su testimonio, nos repite su nombre. Juan Espinosa. Muchísimas gracias, caballero Juan, que tenga buen día. Vamos a seguir conversando con más pacientes. Caballero, buenos días. Una consulta. Bienvenido a PBO y Willax Televisión. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Guillermo. Señor Guillermo, ¿para qué especialidad acudió esta mañana? No, viene a sacarme al laboratorio, sangre. Caballero, ¿cómo tiene paciencia en este centro de salud? Para sacar cita demora un poco nomás. Demora. Esa es. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora para otorgarle una cita a usted? Un mes y medio, más o menos. Un mes y medio. Ahorita, bueno, he sacado el laboratorio, pero la ecografía es para el 11 de junio todavía. Y recién ahí pues tengo que pedir al médico para los resultados, ¿no? Uno llama al teléfono que es 411-8000 y ahí lo derivan y te dicen, no, tiene que volver a llamar. Y bueno, atiende a las 24 horas, pero hay que tener suerte, ¿no? Lo único. Me han dicho que encontrar una cita es como sacarse la tinca en ese centro de salud. Es difícil, es difícil. Porque hay mucha gente que, bueno, que tiene más emergencia que uno. Yo me vengo para un chequeo anual, pero los que tienen emergencia sí bien complicado, ¿no? Pero depende de las autoridades también, ¿no? ¿Ellos están trabajando por el bienestar de la población? No, nada que ver. Siempre la corrupción, ¿no? Que hay siempre acá. No se mejora, en todo sentido. Bien, caballero. ¿Nos repites su nombre por todos? Guillermo. Muchísimas gracias, caballero Guillermo. Bienvenido a PBO y Wilax Televisión. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Con Juan Espinoza. Señor Juan, ¿cómo es su experiencia en este centro de salud? Nos citan a una hora y nos salen a otra hora. Por ejemplo, uno tiene que trabajar y lamentablemente tiene que perder uno su tiempo de trabajo para poder. ¿Ahora en el trabajo entienden esta situación o les descuentan o cómo hace usted? Nos descuentan a las horas que a uno falta. Uno tiene que pedir y ya, pues esas horas son descontadas. Ahora usted, aparte, que tiene que invertir en su salud, también. Invierto en mi pasaje y aparte de eso, la pérdida de tiempo y lo que pasa es que cada doctor sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Su horario de servicio y entrar puntual. Ahora depende del, ¿cómo se llama? Del paciente, si no llega temprano. ¿Los doctores cumplen con su horario? ¿Ellos están puntuales? ¿No ves que llegan a esta hora? Y cuando uno va a sacar cita, la cita la dan cuando ellos quieren. O sea, no te dan la cita cuando uno lo necesita. ¿Repite su nombre, por favor? Juan Espinosa. Muchísimas gracias, caballero. Juan, que tenga buen día. Viene esa es la información a esta hora de la mañana desde los exteriores del hospital número 2 Ramón Castilla. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir ampliando más detalles. Quédese pendiente de la radio 91.9 de la FM, la radio con fe. También estamos a nivel nacional por Claro Televisión y Wilax TV.